Es que no tiene paciencia, porque así que regresamos con más en el Chavo del Ocho. Más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Un superhéroe fuerte, valiente y audaz. Que con sus grandes poderes, siempre que necesites de su ayuda, él estará para ayudarte. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Un éxito de Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado. Todos los sábados y domingos, 3.30 de la tarde, poner 11. Aquí estamos de vuelta con el Chavo del Ocho, eso, 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 eso. El pensar que yo ya sé sacar...